... ¿Usted sabe cuánto años tiene eso ahí? ¿Usted sabe que cuando yo le dije a ellos que necesitaban un pedacito allí? ¿No, por coño cuál es el problema? El problema es... ¿Y ellos hicieron una vez en cerrar? El problema es... ¿Dónde ellos también? Ellos todos lo han sufrido. ¿Quién te obligó a dar la autoría a ustedes? El Estado, si tiene. ¿Están claros? NO SE DEL ESTADO HABITO EN EL DEPARTAMENTO QUE ERA PONDIENDO, VAYAN A SEA, AL INVI, AL INVI, AL INVI, PEDRO. Y QUE COMPRUEREMOS UN DE ELLOS. QUE DEJARAMOS EL PEDAZO Y CORIERAMOS EL PEDAZO Y CORIERAMOS EL PEDAZO. INCLUSO ANDO AL DIO SE VA A HACER UNO MULTIFAMILIAR Y LO VOA ACERCAR PARA MIS PERSONALES. Y VA A COGER CON DOCUMENTOS. ESO NO DICE QUE EL VA A DECIR A USTEDES. EL TIENE RESQUEDADO DE NADIE AQUÍ. CADA QUIEN TIENE A VOCADOR EL POR LA MANERA LEGAL. TENEN LOS PASOS CON RESPONSIBILIDOS. JESÚS MITEN, QUE ES LO QUE SE VA A HACER AQUÍ? UNOS EDIFICIOS RESIDENCIALES. AHÍ VAN, EN ESTA PRIMERA ETAPA, PUES SE VA A CONSTRUIR POR ETAPA, VAN 17 EDIFICIOS DE 4 NIVELES Y 4 APARTAMENTOS POR NIVEL, CON ÁREA SOCIAL, PARA VENDERLOS BIEN ECONÓMICOS A LA COMUNIDAD. SON EDIFICIOS ECONÓMICOS, NO SON DE ALTO, SON ECONÓMICOS PARA QUE GENTE DE POCOS RECURSOS PUEDAN COMPRARLO, SE VAN A HACER BAJO LA POLÍTICA DE FIDEICOMISO PARA VIVIENDAS ECONÓMICAS. ¿Y ESA COMPANÍA COMO ES SU NOMBRE? LA COMPANÍA QUE VA A HACER LA CONSTRUCCIÓN ES PASCAL DOMINICANA. ¿PASCAL DOMINICANA? Sí. ¿Pero LOS DIRIGENTES COMUNITARIOS, COMO DIONI MENDEZ, ELLOS PIDEN PARA UNA ESCUELA? Bueno, lo que pasa es que las escuelas no las hace la empresa privada, las hace el Ministerio de Educación. Nosotros, si el Ministerio de Educación nos autoriza y nos dice y nos da terreno y nos da la construcción, nosotros pudiésemos construir la escuela sin problema. Actualmente los terrenos están destinados para hacer vivienda económica. Que dentro de eso vaya una escuela o algo, bueno, eso... Ustedes tienen que tramitarlo a través de educación para que les consiga los terrenos cercanos y se les construya la escuela. Nosotros pudiéramos construirla si el Ministerio nos contrata nosotros. ¿Cuánto van a ser los costos de la vivienda que ustedes van a hacer? Mira, no va a pasar de 1.800.000. Tenemos la foto de los brochures. Del brochures, tú tienes el brochures. El precio todavía porque estamos terminando de definir el proyecto. Ahora mismo lo que se estaba haciendo aquí era un estudio de suelo. Se le pidió permiso al Ministerio del Ambiente para chapear. Para chapear. Empezamos el estudio de suelo con la presencia de ustedes. Se paró el estudio de suelo porque no nos permitieron continuar el estudio de suelo. Ahora, una vez que tengamos el estudio de suelo... Se le pidió a ellos, nosotros. Bueno, con la presencia, quemaron el monte. O sea, no se siente seguro para... ¿Para quién por quemamos el monte? Ustedes, la comunidad. No, no, no. Diego. ¿Y quién lo quemó? Nosotros estábamos apagando. Bueno, nosotros no lo quemamos. Es más, no lo podíamos quemar. Chapeamos, lo hubiéramos quemado mucho antes. No se quemó. ¿Quién lo quemó? No sé porque no estaba presente. Se prendió. Ellos temen porque ellos dicen, ellos me llamaron y temen, los comunitarios de aquí, de que sean ametrallados porque vemos gente aquí con M16 sin ningún tipo de identificación. No, pero si tú pudiste oír la autoridad, venimos en un son conciliatorio para que ustedes busquen su argumento. Nosotros tenemos los títulos. Aquí están los títulos originales de todos estos terrenos donde estamos. Ya les dejé los números porque lo pueden verificar. Tú les puedes tomar una foto. Y van al Tribunal de Tierra con ese número. Y el Tribunal de Tierra les va a decir a nombre de quién es. Estos están a nombre de Inmersión Stone, que es la dueña de los terrenos que está asociada con Pascal Dominicana para la construcción de los edificios. Y se vaya haciendo por etapas. Entonces, si tenemos los títulos de propiedad, ustedes tienen alguna duda. Estamos en el momento de que la aclaren. Pero nosotros estamos seguros de que los terrenos son nuestros. Tenemos tradición desde hace muchos años. Nosotros, los dueños de Inmersión Stone, tienen tradición de terrenos. Esto no fue que de ayer para hoy. Este título tiene fecha del 2010, el título. Pero antes de eso había una carta de constancia. Ya esto fue deslindado. Todo eso está... Estamos a la hora de... ¿Quién va? ¡Fuera, Pascal! 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 La presencia aquí hoy de personas vertidas de civiles con fusiles M16 en los terrenos que ustedes pretenden construir, que el gobierno le construye escuelas. Bueno, yo temo, ya yo temo por mi vida, porque llegaron ahí personas, eh, vestidas todas de civiles, con armas largas. Y, imagínate, aquí lo que está la comunidad, a mano limpia, esperando por lo menos que el gobierno le haga la construcción necesaria de esta comunidad. Sabiendo que tú sabes que también se está preservando ahí, se está buscando el agua de toda la comunidad. Ya hoy ellos vinieron con unos documentos, que supuestamente en dos minutos no iban a sacar la fotocopia, y en un minuto, cuando me personalizo allá, ya no quieren sacar la fotocopia. Yo no entiendo cuáles son... ¿Fotocopia de qué? Fotocopia, supuestamente, de todos estos terrenos que son de ellos. De todos estos terrenos que son de ellos, pero si en un minuto, si en dos minutos, yo llego allí, y de allá para acá me dicen que no es necesario que yo tenga la fotocopia de esos documentos, ¿qué es lo que son de ellos? ¿Y dónde yo voy a averiguar si son de ellos o no son de ellos? ¿Y qué compañía? La compañía Pascal Dominicana. ¿Que es la que está atrás de...? Es la que está atrás de cubierta, en esta parte, atrás de cubierta. Pero, hoy en día, nosotros queremos, ahora, ahora nosotros queremos y nos vamos a quedar aquí. Él va a venir con un fiscal, que venga con su fiscal, que venga con quien sea, él puede venir con quien sea. Vino con la marina, vino con la marina y vino con la policía, falta la fuerza aérea y falta el ejército. Que vengan toditos, nosotros vamos de aquí, nosotros somos el pueblo, y lo que nosotros tenemos es respetar al pueblo. Y si ellos van a hacer vivienda, van a hacer vivienda con escuelas, con de todo lo que quieran la comunidad, no como ellos quieran. Gracias. 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 Gracias.